Y se fueron las participantes del Sunshine Millions Philly and Murture of Spring State edición 2024. Retrasó chismosa la número 5. Se queda en el último. Chancery Way junto a Unwritten Code. Vienen a buscar la punta en el tercer lugar, Matija. En la cuarta posición, State and Scan. Más atrás lo está haciendo Tam's Little Angel. La acompaña por dentro Rose Maddox. Y se quedan en las últimas dos posiciones. Rose Dawson, última chismosa. 22 exactos. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Chancery Way, número 8 en punta. En el segundo lugar sigue Unwritten Code. En la tercera posición, Matija. Por la parte de afuera se moviliza State and Scan. Por dentro lo hace Rose Maddox. Desde el fondo busca acercarse la número 5 chismosa. Y por dentro hace lo propio Rose Dawson. Cuando ingresan a la recta decisiva, 44-4. Se abrió mucho Chancery Way. Chancery Way aprovecha por dentro para tomar la punta. La tordilla Rose Maddox. Vuelve Chancery Way por fuera. Aparece State and Scan. State and Scan junto a Chancery Way buscando a Rose Maddox. Que amenaza convenírseles con Flavien Pratt. Liquidando la carrera al 2. Rose Maddox. Soportó y ganó la carrera. El segundo lugar muy apareadas. Chancery Way y State and Scan. La cuarta posición es para chismosa. Número 5. Quinta, Rose Dawson. La número 3. Ado nueve. Élvä menos. Se abrió. El segundo lugar. Oremos. El segundo lugar.